¡Suscríbete al canal! 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 Aquí tienes mucha barra de ki. Como estáis viendo, vais a tirar un montón de rayos. Súper mega deleteado. Y me acabo de cargar el mapa. Y luego vamos con Kamehameha Kaioken por 20. Que me gusta muchísimo por el efecto que hace. Y la verdad es que si le das con todo el ki, también quita bastante. Es una habilidad que quita muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya iríamos a las 6 mejores, para mí, habilidades de Dragon Ball. Cada uno puede pensar cualquier cosa. Pero estas son para mí las habilidades estrellas. Significan algo para mí muy importante. Vamos a las otras dos. Y digásemos que son habilidades definitivas, como ya digo. Lazo divino y visualización divina. Esto no se puede dejar pasar. Ni el lazo divino ni la visualización divina se pueden dejar pasar. Habilidades que vais a necesitar DLCs para conquistarlas. Pero habilidades que son bastante épicas. Vaya, me voy a enfrentar a mí. Eso es algo raro, ¿eh? Me voy a enfrentar a mí. Lo voy a hacer aquí mismo. Estas habilidades son bastante buenas. Requieren, en vez de super golpes, en vez de super ki, perdón. Requieren super golpes. Y son habilidades realmente increíbles. Tenemos visualización divina. La habilidad de Goku Ultra Instinto que salió este verano. ¿Quién no va a querer visualización divina? Mirad todo lo que he quitado con visualización divina. Y lazo divino. Habilidad de Rose. Que también está muy bien. Y me parece una auténtica barbaridad. Además, tiene muchísima precisión esta habilidad. Y es una habilidad que a mí, personalmente, me gusta. Me gusta muchísimo. Fijaos lo que os digo. Me gusta muchísimo, ¿no? Hemos enseñado rugido gigantesco. Bola mortal. Big Bang. Kamehameha por 100. Ida divina purificación. Lazo divino. La habilidad de Goku Ultra Instinto. El Kamehameha Kaioken por 20. El rayo de la muerte del emperador. Y yo como últimas dos habilidades, os recomendaría. ¿Vale? Os recomendaría. Eso sí, recomiendo ahora que está muy bajo el juego. Que compréis los DLCs. Porque son realmente increíbles. La superbomba de energía. Obviamente. Y me pondría aquí ya. Granada Infernal. Granada Infernal no. Pero sí que me pondría, por ejemplo. Tormenta Gigante, ¿era? Tormenta Gigante. Os voy a explicar por qué. ¿Vale? Tormenta Gigante. Lo habéis visto en el canal desde que empecé con Dragon Ball Xenoverse 2. Tormenta Gigante es una habilidad que... Es bárbara, ¿no? Es bárbara esta habilidad. Al principio os va a ayudar muchísimo. Da uno o varios objetivos. Y la verdad es que revienta bastante. ¿No? Y... La superbomba de energía no se puede dejar pasar. Una insignia de Dragon Ball. Por favor. Por favor. Una insignia de Dragon Ball. Os lo voy a enseñar aquí. Quiero que me digáis en los comentarios cuáles son vuestras habilidades preferidas. Las mejores 10 habilidades para vosotros. Yo creo que he hecho un buen combo. Tanto de Super Ráfagas Key. Se nota que me gusta mucho Super Ráfagas Key. Tanto como de Super Golpes. Mirad lo que quita la bomba de energía. Es una brutalidad. Y eso que no necesitáis DLC. Y bueno. Tormenta Gigante va a dar a uno o varios objetivos. Y si lo tenéis todo levantado arriba. Como estáis viendo. Además muy rápido. Vais a conseguir quitar una vida realmente brutal. Y eliminar a los enemigos. Sobre todo si no tenéis el nivel máximo requerido. Yo desde aquí quiero mandar un saludo a todos vosotros. Sé que me apoyáis. Y sé que me estáis viendo siempre. Siempre recomiendo que le deis al botón de like a este vídeo. Recomiendo que activéis la campanita. Que me sigáis en Twitter. Porque estoy muy activo en Twitter. En Twitch. Que hacemos directos todas las noches. Y sobre todo en el nuevo canal secundario. Donde vamos a empezar a jugar videojuegos realmente increíbles. De PlayStation 2. Los demás canales se van a borrar. Y me voy a quedar con este y el secundario. Aprovecha. Sígueme. Porque va a empezar una nueva temporada ahí. Que te va a gustar. Y desde aquí. Muchísimas gracias. Por el apoyo. Por el cariño. Espero que me digáis cuáles son vuestros 10 ataques de Dragon Ball preferidos. Y nos vemos como siempre. En un siguiente vídeo. Aquí. En el canal. Muchas gracias. Y hasta la próxima Saiyans. Chao, chao. 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 Chao, chao.